¿Por qué se atravesó? Porque eres mi hijo. Yo soy tu verdadero padre. Este es mi último día en la escuela y no pienso volver a ella. Así que no me vas a convencer de que regrese. ¿Pero por qué ya no quieres estudiar? Pues porque no me gusta, se me hace una perdedera de tiempo. Así que no me vuelvas a insistir más. ¿Entendido, Rosa? Ok, entendido, Fausto. Pero ya no te enojes conmigo. Mejor hay que darnos un besito antes de que los dos nos vayamos a nuestras casas. Y de esto no quiero que le digas nada a mis queridos. Cállate, te vas a ver más bonita. Tenemos un business que hacer. Ah, caray. Eso me gusta, perro. A ver, cuéntame. ¿Quién es la víctima? Los vendedores de mangos. Esos sacan buena lana. Ya tengo checados a varios en la otra colonia. Así que nos vamos a dividir para robarles a todos al mismo tiempo. Fausto, Chicles y el Jerry se van juntos. Me voy con el Greñas. Los demás ya saben. Vámonos, 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 vámonos. ¿Cómo les fue? Nos fue súper bien, mira. Le robamos hasta el último centavo al manguero, le robamos todo y mira, hasta nos trajimos unos mangos. Mi papá te vio con la banda y ya no quiere que ande contigo. Me pidió que te cortara. ¿Me vas a terminar? No, yo te amo y quiero estar contigo. Entonces, ¿qué nos importa lo que diga tu jefe? Él ni nadie nos va a separar. Mira, si te pregúntale, dices que ya me terminaste. Pero tú y yo vamos a seguir escondidas. ¿O qué? ¿Te importa mucho lo que diga tu jefe? No. Sí, Rosa. Él no manda en tu vida. El que manda en tu vida es suyo. Mía. Vamos a un niño de amor. Embarazada. Me siento tan decepcionado de ti. ¡De ti me decepcionaste! Era lógico que salieras con tu chistecito. Eres un vago. Bueno, para nada. Pero ni creas que vas a venir a instalarme aquí a mi casa. No los necesito. Nunca los he necesitado. Yo nunca te pedí que me dejaras venir aquí con mi novia y con mi chamaco. Ese niño va a ser el talón de Aquiles de Fausto, vas a ver. Mi príncipe. Mi nene hermoso. Ese niño va a ser mucho mejor ser humano que tú. Vas a ver. Lo vaya a empezar. No, no, no. Si no empiezo, nada más digo lo que veo. Ya voy mejor a trabajar. A nuestro barrio lo respetamos. La gente de nuestro barrio no le robamos. A nuestra gente la cuidamos. Y solo le cobramos derecho de piso. ¿Entendido? Entendido, jefe. 25. Ahora sí, viejo. Deme todo lo que tenga. Cáigase con la dama. Apúrese, viejo. Apúrese. 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 Ni siquiera sacó mi pistola. Esa lagrimita tatuada abajo del ojo significa que ha ido más allá. Ya comenzó a asesinar gente. No puedo tener a mi familia cerca de él. Lo voy a denunciar con la policía. Haz lo que tengas que hacer, Daniel. Yo te apoyo. No vamos a esperar que un día te mate. Porque al que más odia y coraje le tiene es a ti. Denúncialo. No se le sentencia como adulto. Pero se le condena a purgar una condena de cuatro años en el Centro de Internación Juvenil. ¿Y mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Quiero verlo. Fausto, solo vine a decirte que no quiero volverte a ver en mi vida. Jamás. Ya no voy a venir a visitarte. Y de tu hijo, Faustito, olvídate. No lo vas a volver a ver en tu vida nunca. Ratifico mi decisión. La patria potestad absoluta es para la señora Rosa Salas Delgadillo. Ganamos, mi amor. Ahora yo soy el papá de nuestro hijo. ¡No! ¡No, yo soy su papá! ¡No me lo pueden quitar! ¡No! ¡No me lo pueden quitar, desgraciado! ¿Ya ves, señor juez? Siempre ha sido así de agresivo. ¡No! ¡No! Lo primero que estoy haciendo saliendo del reclusorio es venir a buscarte, hijo mío. Amigo. Amigo. Bien puedes tumbar la puerta con tus toquitos, pero nadie te va a abrir. Hace un año se cambiaron de casa los que vivían ahí. ¿No hay nadie? ¿No sabías si a dónde se fueron? ¿A dónde se cambiaron? Sí. La Rosa le dijo a mi mujer que se iban por el rumbo de la Basílica de Guadalupe. Pues todo lo que sea, amigo. Dime la fuerza necesaria para controlar mis emociones. Por mi propio bien. Porque quiero estar al lado de mi hijo Faustito. Y voy a buscarlos hasta el último rincón. No vas a ir. ¿Y no puedo salir? ¿Eso dijiste? Sí, eso dije. No vas a ir a la calle. Porque cada que te vas, tu mamá se preocupa. Pues, jefa, vete acostumbrando, porque ni tú ni mi papá me van a detener. Así que se ven. A los jóvenes que ya se inscribieron al grupo de teatro, yo, Fausto, su director, les doy la más cordial bienvenida. Y a aquellos jóvenes que todavía dudan en ser parte de este grupo de teatro, solo les digo una cosa. Navegar por las artes escénicas es un viaje maravilloso que alimenta el alma y el espíritu. ¿Quién quiere ser o no ser? ¿Alguna vez en tu vida te has hecho esta pregunta? ¿Ser o no ser? No. ¿Por qué tendría que hacérmela? Yo sé bien quién soy. Muy bien. Eso me gusta de ti. Eres un joven lleno de seguridad. Dime, ¿qué quieres ser en la vida? Doctor, arquitecto, ingeniero, ¿qué? Esa es la cuestión. A veces creemos saber quiénes somos y hacia dónde vamos, pero la realidad de las cosas es que no sabemos quiénes somos. ¿Cómo te llamas? Adolfo. Adolfo. Sí, Adolfo. Muy conmovedora es la historia la del hijo perdido. ¿Por qué no creó una obra, eh? y la llama ser o no ser el padre de un hijo perdido. Voy con la banda. La banda es el barrio, pero la banda nada más es banda cuando se juntan a hacer sus fechorías. Mira, cada vez que yo veo esta lágrima en el espejo, ya no me acuerdo de lo que hice cuando era chavo, porque eso ya lo pagué ante la sociedad. Ahora me acuerdo de mi hijo perdido, por el cual lloro todos los días. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Fuerte la mochila. Fuerte la mochila. Fuerte la mochila. ¿Dónde sabás? Sí te quería agarrar, puerco. Solito, solito. Mira, la muñeca trae un accesorio incluido. Te dije que me las ibas a pagar por lo que le hiciste a la oreja, pero ¿sabes qué? Guárdame esta. La tira, la tira. Claro, la tira, la tira. Pérense, pérense. Maestro, 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 maestro. Ven, ven, ven. Ayuda, por favor. Ayuda. Maestro, maestro. A ver, quédese conmigo, quédese conmigo. ¿Por qué se atravesó? Porque... Porque eres mi hijo. No sabes cuánto agradezco al cielo y a la Virgen de Guadalupe por este momento. Gracias, hijo mío. Porque regresarás a hacer lo correcto. Estudia y sea un gran profesionista. Y recuérdame, recuérdame siempre. Te amo con todo mi corazón, hijo mío. No, papá. No violes esto. No, no violes esto. Voy a honrar tu memoria. Y hacer siempre lo correcto a tu nombre. No, papá.